Bueno, Daniel, muchas gracias por el tiempo y las molestias. La verdad que la tecnología ofrece algunas posibilidades a veces buenas. No lo creo, sí. Se acerca mucho y bueno, es bueno, siempre se acerca. Bueno, quería empezar preguntándote por un hecho que parece casi hasta insólito, teniendo en cuenta los últimos años de la economía de la Argentina, ¿no? El presidente de la sociedad rural está en China participando de las grandes reuniones del mundo en el tema de agricultura. No estábamos muy acostumbrados a eso y bueno, supone toda una gimnasia nueva, ¿no? Sí, pero te quiero comentar ahí que, digamos, lo que nos ha sucedido después de las elecciones del año pasado es volver a la normalidad y volver a la normalidad en muchas cuestiones para la rural también implica esto porque la rural tiene una vieja tradición, digamos, en participar en este tipo de eventos, estar, digamos, siempre prendidos de la agenda internacional. Ha sido algo que nació un poco con la entidad misma, ¿no? Cuando la entidad se funda, justo estamos conmemorando nuestros 150 años este año, es producto de ganaderos y de visionarios que estaban viajando, que veían cuestiones en el mundo y las traían a la Argentina y de allí nace esta inquietud. Y eso se ve que ha permanecido durante el tiempo porque, bueno, es permanente, digamos, la participación de la rural en muchas organizaciones que tienen que ver con muchas cuestiones, cuestiones de comercio, como es en este caso, pero también cuestiones de sanidad, con cuestiones de promoción de consumo, con cuestiones de defensa de determinados productos, la carne, la leche, los organismos genéticamente modificados, y en todas esas siempre estamos prendidos, ¿no? Y digo volver a la ruralidad porque a mí me tocó en algún viaje también acompañar a un canciller en una visita a China justamente también, donde eran los prolegómenos, digamos, de abrirse mercados, de abrirse posibilidades de comerciar, en este caso para nosotros, digamos, todo lo que tiene que ver con la genética animal, ¿no? El canciller era Timerman. No, es antes, era Bielsa. Ah, el canciller Bielsa, claro. Al principio del disnerismo, digamos. Era otra la realidad y, bueno, todavía no estábamos en este nefasto enfrentamiento que se produjo luego y que, digamos, tantos daños le ha hecho al país fundamentalmente, ¿no? ¿Es posible, Daniel, calcular en términos económicos todos estos prejuicios producidos por la política del kirchnerismo? ¿Se puede cuantificar? Mirá, hay un número que está calculado, que va más que nada a una medición directa de lo que ha sido la transferencia del campo a otros sectores de la economía y al gobierno durante todo este periodo, básicamente en tema de retenciones, impuestos, digamos, distorsivos por productos, digamos, de estas políticas, que son 100.000 millones de dólares, para que quede bien claro. Bueno, 100.000 millones de dólares en estos 10 años, 10, 12 años, fue lo que se transfirió desde el campo a otro sector de la economía. Y, bueno, a partir de ahí te imaginás que, bueno... Lo bueno es que fue una cantidad de dinero para terminar rutas, ¿no? Que ahora vemos que ni siquiera se empezaron. Claro, si hubiera sido que hoy justamente se nos generaba la competitividad que necesitábamos para estar presente en este mundo en el que estamos tratando de volver a entrar, pero eso se logra ahora con competitividad, ¿no? Porque tengamos presente que lo que está haciendo el presidente Echeverri en China es también acompañando, digamos, toda una reinserción de Argentina en el mundo después de muchos años de ausencia, pero que otros, que son a veces competidores nuestros, que ganaron, ¿no? Porque son 10 años de negociaciones internacionales que les han procurado a ellos mercados mucho más abiertos, que les han procurado bajas de avanceles, que, bueno, los posicionan mucho mejor que a nosotros ahora. Entonces, bueno, claro que necesitábamos toda esa plata. Hubiera estado bueno que estuviera invertida en rutas, en posibilidades de energía más barata, digamos, en posibilidades fundamentalmente también de cosas que mejoren la calidad de vida de todo el interior de la Argentina para que la gente quiera quedarse, ¿no? Y se generen, entonces, los verdaderos polos de desarrollo, digamos. La gente que tenga posibilidades de educación, que tenga posibilidades de sanidad, digamos, de asistencia médica, de excelencia, digamos, en regiones del mundo y no tengan que emigrar a las grandes ciudades, que es donde vienen todos los problemas, ¿no? Este esquema que estás mencionando, los mendocinos lo conocemos bien por el tema de la vitivinicultura, ¿no? Esto de ofrecer y desaprovechar oportunidades y ofrecer, de ese, digamos, perder el tiempo, ¿no? Y dejar que otros mercados, quizás con menos calidad y con menos productividad, puedan ser líderes hoy, caso Chile, caso Paraguay, en algún sector, Uruguay también. Y sí, debe ser que, digamos, me entusiasma justamente como mendocino. Tú sabes que yo, hasta los ocho años, viví en Mendoza y mi familia es de allí. Así que, conozco, digamos, el pensamiento, digamos, y fundamentalmente lo que es el fruto del trabajo, ¿no? Del trabajo, de la integración, de, digamos, de las cosas bien pensadas y del esfuerzo que, bueno, es el que ustedes llevan adelante en esta magnífica provincia y en esta economía tan pujante que tantas posibilidades está. Cuando el presidente Macri suele retar a los empresarios y se siente un poco decepcionado o desilusionado por algunas conductas en la sociedad rural, ¿lo toman como una señal, como, no digo un ataque, pero sí lo toman como algo que los involucra? No, 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 no lo vemos en ese sentido porque tenemos mucho diálogo, tenemos contacto viejo ya con el actual presidente y con mucha gente de sus equipos, no solo del agropecuario, sino del resto de los equipos del gobierno y sabemos cuál es su pensamiento hacia el campo y hacia, digamos, el sector que integramos, ¿no? Y al revés, yo creo que justamente valoramos enormemente todo lo que ha sido, digamos, la responsabilidad que nos está dando de verdaderamente actuar como motores, como, digamos, los primeros motores, quizá, digamos, como el burro de arranque de este gran país, dando dos condiciones que venimos reclamando desde hace mucho tiempo que tienen que ver con que nos dejen hacer. No hay nada extraordinario, no, como a veces, digamos, a veces parte de la opinión pública pretende, digamos, endilgarnos de que somos los grandes beneficiarios de este modelo. No, 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 es que estamos recuperando parte de lo que realmente era absolutamente necesario para poder seguir subsistiendo, ¿no? Que era poder vender, digamos, ustedes lo saben perfectamente, y uno cosechar, tener, digamos, el producto disponible y no poder entregarlo porque había restricciones al comercio o porque las condiciones habían sido tan nefastas que no había mercado, porque justamente ya habíamos salido del mundo, entonces quienes nos tenían que comprar, digamos, no estaban, y, digamos, a partir de ahí, bueno, nos han dado esta responsabilidad y tratamos de cumplirla con el máximo, digamos, responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿les podemos creer que fueron los primeros beneficiados, pero que también eso fue estratégico en el sentido de que puede ser el motor para que la economía funcione? No, no, absolutamente, y, digamos, insisto, los primeros beneficiados fueron los primeros, digamos, quizá, digamos, en la agenda de corrección de tantos disparates que había en Argentina, que eran, digamos, tan obvios, o, por ejemplo, el tema de las retenciones, que... Sí, claramente nosotros, como vos recordarás, el año pasado justamente preparamos un trabajo que se llamó la agenda del campo, un trabajo donde producción por producción y absolutamente dentro del marco de un país, digamos, distinto, digamos, en el marco institucional, digamos, en el marco de generación de negocios, ¿no?, de confianza para esos negocios, presentamos esa agenda con una cantidad de medidas que eran las necesidades para poder justamente ir en ese camino, ¿no? En muchos casos duplicar la producción, en otros incrementar altamente, pero pasar, sí, justamente de alimentar, como hacemos los cálculos hoy, a 300 y pico, cerca de 400 millones de personas, tener la capacidad de alimentar a más de 600 millones de personas, ¿no?, como medida, sí, concreta. Y, bueno, y eso, digamos, está escrito, está paso por paso, digamos, analizado, y estamos trabajando incluso ahora, dado que mucha de esa agenda ya fue otorgada, fue dada, digamos, como este puntapié inicial, bueno, estamos trabajando en otros mecanismos también que básicamente se orientan a cómo generar competitividad competitividad para la economía argentina y para nuestro sector. Y la competitividad vista de una óptica sistémica, una óptica de cadenas, y entonces que los esfuerzos de cada uno de los elaborados de esa cadena se potencien para llevar a la Argentina donde tiene que estar, porque solo no podemos hacer nada, ¿no? Si nosotros producimos gato y producimos, digamos, productos de calidad, de excelencia, pero son mal transformados, o el comercio se queda con una parte que no le corresponde en la exportación, realmente y finalmente no se genera, digamos, ese beneficio para el país. Así que, digamos, es un trabajo de todos en el que estamos metidos. Justo has tocado un tema por el cual te quería consultar, quizá no sea una pregunta muy académica ni muy técnica, pero que la verdad me parece doméstica y muy, a veces, inentendible. ¿Por qué el precio de la carne es absolutamente delirante para la economía de este país? Bueno, pero, digamos, vos tenés que comparar qué es lo que hacemos permanentemente desde la Comisión de Enlace, como un eje de comunicación de hace varios años, y, por supuesto, y en la rural también. Pero, ¿cuánto recibimos los productores por ese kilo de carne en vivo? ¿Y a cuánto llega en una boca de expendio, especialmente en un supermercado? Y ahí, si vos comparás, vas a ver el mismo patrón de problemas en muchas, digamos, de las producciones de Argentina. Y eso tiene que ver justamente con esto, con alguna distorsión producto de la falta de transparencia en la cadena y de que mucha gente ha ido capturando parte de la renta de los otros y siempre, claro, los productores estamos allá abajo, porque si vos sacás el número, digamos, el productor está, digamos, en el caso de la carne sería quizá en donde mejor ha quedado posicionado, ¿no? Pero en muchos productos estamos justitos, ¿no? No es que sobra nada, especialmente los productos que tienen componentes de exportación, ¿no? Así que, digamos, creo que tiene que ver con eso. Y fundamentalmente el otro gran problema, y que creemos que se ha empezado a corregir, por lo menos en la visión, es ese engaño de que por proteger la mesa de los argentinos y para que los precios no aumenten, entonces no exportamos y entonces nos quedamos chiquitos. Bueno, eso lo que ha llevado es a que hoy falten 10 millones de cabezas del Estado Nacional y 10 millones de cabezas quiere decir, digamos, muchos menos, la capacidad de generación, la fábrica de terneros se achicó, se achicó mucho, que es la que te da productividad y competitividad. Entonces, ahí el criterio, digamos, que ha cambiado es que tenemos que entender que a medida que exportamos más carne, queda más carne, pero más que proporcionalmente, carne en el mercado interno. La carne que nosotros consumimos, porque es lo que nos gusta, porque la habitualmente consumimos, justamente complementa perfecto con la carne que otros países del mundo buscan, que se exporta. Entonces, a medida que más se exporta, más carne queda para el consumo interno. Entonces, más cantidad implica menos precios. Si hoy tuviéramos realmente, digamos, un mercado ordenado, podríamos estar exportando como en antaño 800.000 toneladas de carne, hoy estamos exportando apenas 200, 200 y poquita mil, y eso, digamos, daría para que realmente quedara un stock enorme de carne en el mercado interno, que tendríamos los precios bien acomodados, y eso le generaría renta a toda la cadena, especialmente, digamos, para que los productores podamos obtener rentabilidad para seguir produciendo. El presidente de la sociedad rural está en China, como recién hablábamos más temprano. Regresa a Buenos Aires, y yo no sé si vos vas a participar con él de la próxima reunión internacional importante, que es la Alianza del Pacífico, en Santiago de Chile, que es otra reunión que un foro también de gran valía y estratégico. Bueno, justamente, son las puertas que se empiezan a abrir y, digamos, seguramente va a estar yendo él, a veces vamos juntos, a veces no, porque tenemos una agenda amplia de cuestiones y tenemos que repartirnos el trabajo, así que, pero claramente, digamos, es algo que vemos con muy buenos ojos, ya hemos dicho, nosotros tenemos una visión siempre proactiva del Mercosur, pero el Mercosur tiene que ayornarse, el Mercosur tiene que, digamos, finalmente modernizarse y hacerse efectivo, digamos, en las posibilidades de comercio, ¿no? Porque a veces estamos más mirando cuestiones defensivas entre nuestras fronteras, entre nuestros países, en vez de estar mirando la potencia que daría, digamos, salir juntos al mundo a conquistar, digamos, estos mercados, ¿no? Nunca fue un bloque, o sea, el Mercosur nunca funcionó como bloque, incluso hasta con las incorporaciones últimas de Venezuela, es como medio una cosa deforme, ¿no? Claro, pero por eso digo, pero también va a ser una culpa desde los privados, que muchas veces, no es que en contextos políticos y económicos están tan restrictivos y tan bajos, lo único que ha quedado es esto que te digo, ¿no? Estar a la defensiva. Pero ojalá, digamos, tuviéramos una visión del Mercosur y la que nosotros queremos y la que siempre hemos defendido, proactiva, ¿no? De, digamos, de estar saliendo como bloque, que realmente es un bloque poderosísimo cuanto a la agribizmes, ¿no? A la generación de alimentos y de biocombustibles. Así que, pero bueno, entonces siempre hemos dicho que al margen de, digamos, de esto, que siempre hemos venido sosteniendo, es necesario también abrirse a otras partes del mundo. Digamos, la manera de relacionarse ha cambiado. Hoy, digamos, el bilateralismo ha tomado envergadura o la conformación de estos bloques de otra naturaleza van tomando cuerpo y a partir de ahí, entonces, es una gran labor que creemos que tenemos que tener, especialmente, digamos, en esta mirada hacia el pacífico, ¿no? Es una de las grandes oportunidades que podemos tener respecto a la situación geopolítica actual. Sí, claramente, claramente, porque, bueno, allí tenés prácticamente, digamos, un 50% del comercio o más del comercio de nuestros alimentos y de nuestras producciones en el mundo se hace en aquella región. Entonces, realmente ahí es donde también está el desarrollo económico por venir de justamente todas esas nuevas clases que empiezan a consumir o las clases medias que empiezan a consumir productos de mayor calidad, que son las que demandan en volúmenes importantes nuestros productos, potencialmente. Entonces, claramente, digamos, allí está la China, está, digamos, todo lo que es el Medio Oriente, digamos, el sur de Asia, está todo lo que viene a ver con la India también, digamos, como mercados cercanos, y eso, generalmente, nos abre puertas de volúmenes enormes, de producciones cada vez más atractivas para Argentina. Así que, claramente, digamos, vemos con muy buenos ojos, eso, por supuesto, va a requerir también inversiones en infraestructura, porque tenemos que solucionar nuestras salidas hacia el Pacífico, esperemos que, por supuesto, también converger con Chile, digamos, en esto, pero claramente, digamos, me parece que es un camino que hay que explorar a fondo. Bueno, la última pregunta que quiero hacer, Daniel, tiene que ver con lo que habías citado también hace un rato sobre los 150 años de la sociedad rural, pensando en que nuestro país tiene apenas 200 años, es una nación muy joven, y que la sociedad rural es una de las entidades casi fundantes de la economía de la Argentina, ¿no? Es como debe ser algo de una enorme responsabilidad estar ahí. Bueno, sí, es una enorme responsabilidad, pero que, bueno, también uno ve, digamos, justamente lo que da estas instituciones y la potencia, digamos, de la permanencia, de la permanencia en ideas, de la permanencia en valores, y hace que, digamos, bueno, nos hayan venido formando de alguna manera para asumir estos momentos, y esperemos nosotros también estar a las circunstancias de formar a quienes sucedan, digamos, la conducción de esta entidad para que sigan, ¿no? Y sí, claro, es una linda responsabilidad, porque la verdad que es una institución, digamos, dentro de la historia y de los años, es una institución moderna, la estamos tratando incluso de proyectar cada vez más, tenemos muchos desafíos, justamente en esto que estamos haciendo, que es la comunicación, creemos que hay, digamos, materia pendiente para explicarle, digamos, especialmente a una enorme cantidad de público de la población que no entiende muchas veces lo que es, digamos, el sacrificio de un productor de cualquier parte del país y en cualquier producción que realmente hace esfuerzos enormes para hacerle llegar ese producto, digamos, a la heladera o, digamos, a una tienda cuando es, digamos, de un textil o cualquiera de estas cosas, y que no saben que detrás de eso hay una cantidad enorme de trabajo, de muchas familias que realmente se ganan el día a día, digamos, a través de esto. Entonces, eso es un desafío enorme que tenemos y que lo tenemos como agenda y otro desafío también es, justamente, vemos cuando andamos por lugares del mundo que es un problema común el envejecimiento de los productores agropecuarios. Nosotros en Argentina tenemos en eso una gran ventaja también que creo que nos posiciona también, digamos, en ese aspecto del mundo y es que tenemos una población joven, digamos, dedicada al agronegocio. Bueno, eso tenemos que reforzar cada vez más. Nosotros tenemos que generar para las generaciones que vengan las condiciones y el entusiasmo que nosotros tratamos de tener también para que se sientan realmente orgullosos de pertenecer, digamos, a esta gran familia del campo que realmente hace mucho por este país como lo ha venido haciendo durante estos 150 años. ¿Esa puede ser una ventaja competitiva la de incorporar juventud atendiendo a esa realidad mundial en la cual parece que la gente mayor es la que está dedicada a este tipo de rubro? Nosotros creemos que sí porque vemos que los grandes países que se potencian tienen las juventudes detrás y claramente a mano de la juventud viene la innovación, vienen los refrescos de ideas. Hoy, digamos, en el campo cada vez más la alta tecnología se está aplicando, ¿no? Entonces eso también entusiasma a la juventud y eso innecesariamente trae detrás mejora, digamos, de la productividad, ¿no? Hoy el uso de instrumentos, digamos, de imágenes satelitales, de agricultura de precisión, de satélites, de nanotecnología, de drones con aplicaciones muy concretas. Hay cantidades enormes de cuestiones que realmente nos mejoran, digamos, el día a día de la productividad y también mejoran lo que yo decía en algún momento de la entrevista, la comodidad para poder estar en el campo y poder también, digamos, sobrellevar una vida que a veces es muy ardua, ¿no? Hay producciones que realmente son muy demandantes, que todos los días tenés que estar a la mañana, a la tarde, a la noche y, bueno, es bueno también tener las posibilidades de los trabajos. Bueno, yo celebro que escuchar a alguien de la sociedad rural no tan emparentado con el lobby y sí más con organizaciones inteligentes, estratégicas. La verdad que celebro esa parte. Bueno, es lo que nos toque y estamos siempre tratando de conducir hacia ese, digamos, pensamiento. un grupo de poder ineludible, pero, bueno, a veces también tiene que ser un grupo de poder estratégicamente inteligente para la vida del país, ¿no? Sí, claramente, digamos, el objetivo de nuestra vocación tiene que ver con, digamos, saber que detrás de cada una de estas cuestiones hay personas, hay personas que, digamos, tienen que generar un desarrollo para poder, digamos, salir adelante y en la medida que vemos personas detrás de todo esto, bueno, digamos, bienvenido sea este grupo de poder para poder lograr que más personas queden incluidas, digamos, dentro de estas posibilidades que tenemos esta bendición de país que tenemos, ¿no? Y esta bendición de país siempre cuando hablamos en lugares, en discursos, por lo menos en mi caso lo pongo como primera persona, el primer, digamos, el primer gran actor, ¿no? Cuando decimos tenemos fundamentalmente una población preparada, una población activa y, digamos, y dispuesta a trabajar, Y después tenemos también condiciones de suelo, condiciones de clima, condiciones de agua abundantes, Dios nos ha bendecido con todo eso, pero fundamentalmente con una población que es muy activa y por eso además me encanta, digamos, que ustedes, digamos, que lo viven tanto y que uno lo vive tanto. Yo, digamos, lo veo cuando mucha gente visita la provincia de Mendoza y se lleva, digamos, esa, 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 alegre, digamos, impresión de ver, digamos, la laborosidad, digamos, la cultura del trabajo, el compromiso atrás de cada una de estas cosas, ¿no? Y a veces en otras latitudes es un poquito más difícil, pero, pero bueno, ojalá eso se contagie, digamos, para el resto del país en proporción porque creo que tenemos eso, vamos a, digamos, ser el gran país que alguna vez supimos ser y que no, no tenemos que tener empacho en volver a serlo. estrés, entretenido, pero lo tengo que use,